En el corazón de San Pedro Sula, Honduras, está la solución a todas tus necesidades automotrices. Bienvenidos a Aevo Auto Parts. Ofrecemos una amplia gama de repuestos de alta calidad para dirección, suspensión, iluminación, motor y más de marcas reconocidas mundialmente. Además, importamos y proporcionamos vidrios automotrices de la mejor calidad, asegurando tu visibilidad y seguridad en la carretera. También ofrecemos polarizado con protección UV, disponible en nuestras instalaciones o en la comodidad de tu hogar. Nuestro equipo profesional y capacitado está listo para brindarte el mejor servicio, respaldado por tecnología de punta. Aevo Auto Parts. Calidad, seguridad y servicio excepcional a precios accesibles. Visítanos en Barrio Medina, San Pedro Sula o escribe a nuestro WhatsApp 9782-5790. En Aevo Auto Parts, tu seguridad es nuestra prioridad. Liberal o S o ¡Gracias!